Buenos días, Álvaro. Pues llegamos al ecuador de la semana con tiempo estable, seco y soleado, no solo en Andalucía, en toda España. De hecho, predominan, como ven, los cielos despejados. Es posible que durante la tarde puedan formarse algunas nubes de evolución en las sierras del interior oriental, dejando escapar alguna que otra tormenta típicamente veraniega, como por ejemplo ocurrió ayer en la provincia de Almería. Pero sobre todo la de hoy jueves volverá a ser otra jornada ventosa. Se prolongan los avisos por vientos fuertes en las comarcas del Levante y del Poniente almeriense y en la provincia de Cádiz, donde las rachas más intensas pueden superar los 90 km por hora en el campo de Gibraltar. Avisos también por fuerte oleaje en las costas de Granada y de Almería, así como en las de Cádiz, donde se mantiene ese aviso naranja hasta las 3 de la tarde. A partir de esa hora bajará a nivel amarillo. Los cielos se mostrarán prácticamente despejados. Las pocas nubes que se esperan estarán estancadas un día más en el área del Estrecho, debido a la humedad que arrastran precisamente esos vientos de Levante. Las temperaturas, como en días pasados, van a continuar siendo muy altas y no presentan variaciones. Así que otro día de calor intenso en el interior de la región, sobre todo en el entorno del Valle del Guadalquivir, con máximas de 36 grados en Sevilla y en Córdoba. Solo Cádiz y Málaga se mantendrán por debajo de los 30 grados. Sin embargo, en la recta final de la semana vamos a contar con algunas novedades. Por ejemplo, con el paso de los días la nubosidad será cada vez más apreciable, aunque no parece que vaya a ser muy activa, al menos hasta el lunes, cuando es posible que lleguen algunas lluvias. Los vientos de Levante, por su parte, irán perdiendo intensidad a partir de mañana por la tarde y ya durante el fin de semana estarán más calmados. También las temperaturas van a ofrecer cambios. El domingo bajarán en Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba. Se tratará además de un descenso acusado de hasta 4 y 5 grados. Así que lo vamos a notar.